La imagen que emociona Luna TV Suscríbete a nuestro canal de YouTube Canal 53, Luna TV La imagen que emociona El siguiente programa es Clasificación B Acto para mayores de 14 años CD Entertainment Presenta Control Diamante Televisión Y ya con ustedes, su anfitrión Joseph Tavares ¡Bien! Muy buenas tardes país, saludos Aquí está el fenómeno Control Diamante Televisión Paso a decirle que hoy viernes El ritmo de llamada desde temprano ha sido enorme Gracias a las personas de Facebook y YouTube Que conectan con nosotros desde este momento Gracias de verdad Bueno, hoy viernes Hoy viernes tengo para decirle Que el equipo de trabajo Está por el área del monumento Por el área del monumento Porque Exposivao Que es la actividad Que se lleva a cabo En el área del parqueo Del gran teatro del Cibao Vamos a tratar de llevarles imágenes De cómo está el ambiente en Exposivao Para concomitantemente, verdad Llevarles también detalles del programa Reitero Las bancas Las bancas Empezaron a sentir El golpe de alerta Le dije Vamos a jugar al menos Vamos a jugar al menos 10 pesos Del 90 al 99 Y en virtud De que En la línea del 90 al 99 Faltan O faltaban Tres Solamente 92 95 96 Son los únicos Números Del 90 al 99 Que no se han convertido en premios de primera A la salida Del 92 Que es El al revés Del número del año Ustedes recuerdan Que enfaticé mucho en eso 29 Es el número del año Que ya ha sido premio En dos oportunidades Sin embargo No ha sido premio de primera En la nacional Hay cosas Que quiero que ustedes En el día de hoy Tomen en consideración Que tomen El lápiz El lapicero El papel La mascota El cuaderno La libreta Para cosas importantes Y analicen Que realmente Aquí hay Un poder Indiscutible Indetenible Dentro de la numerología Hemos seleccionado Lo mejor Es decir Las mejores Combinaciones Para la jugada maestra Que es la oferta Que prácticamente Llena Prácticamente llena Está disponible Porque realmente Contraataca A las bancas Contraataca A las bancas La jugada maestra La jugada maestra Dos combinaciones Exclusivas Para palé Y super palé Reitero Jugada maestra Está disponible Ahora Tanto en la oficina De Santiago Como en la capital Dos mil pesos Ocho cero nueve Siete veinticuatro Cero dos setenta y dos En la capital Ocho cero nueve Seis veintiséis Siete ocho ocho cinco Mañana Mañana sábado Si Dios lo permite Vamos Temprano A la oficina De la capital Por ende Nosotros Lo más probable Que estemos viajando A la capital Tan pronto termine Este programa De televisión Vamos A coordinar Toda la actividad De la capital Para estar A primera hora Mañana Sábado Nos vamos Al programa De Pégate y Gana Con el Pachá Vamos A tener Participación En el programa Sobre Casos y cosas De la numerología Datos Líneas Vamos A estar En el programa Mañana Sábado Vamos A estar En oficina Pero Recuerde Que nosotros No vamos A tocar Numerología Hasta que No termine El proceso Con quienes Van a oficina Y las líneas De oficina No se emiten Por radio Ni por televisión Reitero Vamos A estar En oficina Si por alguna Razón Motivo Circunstancia No se emiten Líneas En televisión Recuerde Que no hay Obligación Que es un acto Voluntario Un acto Voluntario Nuestro Que no implica Que el estar En Pégate y Gana Con el Pachá Tenga necesariamente Que circunscribirse A emitir Números Gratuitos Por televisión Debemos El respeto Único Y exclusivo A clientes Que forman Parte De Control Diamante Hemos Diseñado La oferta Fuego Por la noche Esta oferta Que recibe Mensajes Solo para jugar Loteca Nacional Ileiza Por la noche Solo De esta manera Le quitamos Esa inapropiada Actividad Que muchas personas Dentro del trabajo Dentro del estudio Dentro del compromiso Manejando el carro Del concho El taxi Entonces Esta desesperada O desesperado Por números Fuego Por la noche Se prenden Las bancas Y las loterías Tienen Un movimiento Inusual Solo Dos mil pesos Igual Cuatro mensajes Juega De esta forma En la noche Loteca Nacional Ileiza Fuego Por la noche Disponible También En nuestras oficinas De Santiago Y Santo Domingo Hoy es Viernes 15 Del mes De junio El mes Número 6 Que sigue Tomando incidencia Recuerde Que 6 Es prácticamente Igual a 9 Si ustedes Se han dado cuenta Si ustedes Han podido Captar Quienes Tienen el librito El librito Quien no lo tiene En la vega Farmacia El sol Tiene Libritos Nuevos Libritos Nuevos Ahí En la parte De quinto patio En el área De quinto patio En la vega Farmacia El sol De igual manera Farmacia Bella De bellavista En San Francisco De Macorís Se terminó Hay libritos Nuevos En Moca En Cheril Cafetería Frente a Educare Hay libritos Que mañana Vamos a tener En la capital Dominicana Desde tempranas Dos horas Del día Libritos Aquí En nuestra Oficina De Santiago En la avenida Las Carreras Esquina San Luis Calor Mucho calor Pero también Dinero Billete Papeletas Señores Ahora que estamos Todos Verdad Estamos en el estudio Y estamos Frente al televisor Ahora que están En Facebook Y que están en Youtube Realmente Resulta Sorprendente La cantidad De mensajes Que he recibido De anoche A esta hora No es para menos Un entrometido Un mezquino En el día de ayer Oportunó el programa Queriendo quitarle crédito A la fuerza Y la magnitud De control Y a mente Eso fue ayer Saludos Saludos ¿Elo? Le escucho Doña Dígame El canal No se ve Ni un chin Lo veo Hablando Pero no lo escucho ¿Usted tiene Aster? Canal De Claro ¿Usted tiene Claro? Ajá ¿En donde usted Vive? Primera vez Que llamo A su programa Y tengo Tres años Mirándolo ¿Tres años? Tres años consecutivos ¿De dónde eres? Claro No se ve De aquí De la capital De la capital Dominicana Ok Santo Domingo Capital Dominicana Mañana Vamos a estar En la capital Si Dios lo permite Mañana Voy a tratar De llamar A mi oficina De la capital Para ver Si pasa lo mismo En la oficina Donde ¿Verdad? Normalmente Nosotros Observamos El programa Con Carmen Irinalda Voy a tratar De hablar Ahora con Carmen Para saber Cuál es La realidad Si Claro En todas Partes No se está Observando En la capital O sea Se está viendo Pero no Están Escuchando ¿Verdad? Saludos Buenas Buenas tardes A su orden Para decirle Que lo felicito Por su programa Si Que soy una Fiel seguidora Suya Gracias De las ofertas Y también Del programa Por la televisión ¿De dónde eres? Aquí se está Viendo perfectamente Yo estoy En República De Colombia Área monumental En la capital dominicana Ah no Aquí Aquí Es aquí En Santiago República de Colombia ¿Verdad? Yo soy Yo soy Ocoeña He vivido En La Vega Y aún estoy En Santo Domingo Con un hijo Que vivo Ok Bueno La oficina de la capital Está full Déjame insistir Nuevamente Pero que me llamen Más personas De la capital A ver Si realmente Tenemos La misma situación En todos Todos los sistemas Del cable O si solamente Es en algunas Zonas Mientras tanto Las personas De Villabasque Que se inscribieron Para recibir El mensaje Por teléfono Por celular Tienen la última Oportunidad Para ingresar En el más mínimo Precio Actual Para ser parte De una selección Especial De mensajes Dos mensajes Que le van a llegar A quienes se inscribieron Para participar En la actividad De Villabasque Recibiendo El mensaje En su celular Así que Atentas y atentos Estamos en cierre 809 724 0272 Saludos Yo lo sé Dígame ¿Tú viste Los hombres peleando Contigo ayer Con los números? Sí, sí ¿O salieron Los números Suyos salen? Vamos a ver Vamos a ver A propósito De ese comentario Lo que sucedió Ayer Para quienes No vieron Ese momento Cuando La persona Se comunica Con nosotros Lo que sucedió Ayer Y luego Lo que sucedió En resultados En lotería Nacional Lo mejor De la semana En control Diamante Televisión Un mensaje De la tripleta El último mensaje Sí ¿Cuáles números Recibió usted En la tripleta? El último Perdón ¿Cuáles fueron Los tres números Que usted recibió En la tripleta Y punto? Fue el mensaje El primero El último mensaje Que usted recibió El último Sí Fue el 29 Ajá El 07 Y el 48 Y el 100 Ok Perfecto Ese fue el último ¿Cuándo usted Lo recibió? Esta mañana Ok Esta mañana ¿Verdad? Esta mañana Mire Estamos dando Lo mejor De la semana En control En control Diamante Televisión Eso Eso fue ayer Ayer Y esta persona Que realmente Igual que otros Responden a intereses De banqueros Desesperados Que no encuentran La razón ¿Por qué Tanta coincidencia Con la verdad? Note usted Repito Que 92 Se convierte En premio De primera Tenemos El 02 En Según De Nueva York Que es El al revés De nuestro número Sagrado Pero hay Muchos detalles Que las personas Deben conocer Y deben manejar Muchos detalles Que son el motivo Por el cual Del 90 al 99 Se están utilizando Esos argumentos Numerológicos Para contrarrestar Al jugador Buenas tardes Para distraerlo Saludos Se ve Lítido El canal Se ve Y se escucha En la capital Se escucha bien En la capital Que sistema Usted tiene claro Si Nítido Ok Si Se escucha bien Ok Entonces Hay que ver Porque quizás En alguna zona En alguna parte ¿Verdad? La gente La gente Me reclama a mi Pero realmente Deben entender Que yo no soy El técnico De claro ¿Verdad? Miren señores El 20 Que es nuestro Número sagrado Está En el grupo De 20 22 24 26 28 29 Esa línea Vuelve Emerge De forma Increíble Con relación Con relación Con relación A las parejas Al suceder Lo que está sucediendo En los últimos 12 días Del 90 Al 99 Han guardado En bóveda Han cerrado 22 33 4 4 6 6 El 100 Lo han engavetado El 100 6 6 22 33 Par de 4 Principalmente Parejas Que faltan Por ser Premios De primera Y le están dando Una repetición Constante A esa línea Del 90 Al 99 Como no Pudieron Repetir 93 Porque obviamente Ya el jugador Tenía conocimiento El jugador Tenía conocimiento De lo que Estaba sucediendo Le he dicho Busquen 5 pesos Busquen 10 pesos Juegue Del 90 Al 99 Para espantar Pero al mismo Tiempo Para ganar Verdad De esa línea Que observan En pantalla Nos falta 95 Y 96 Por ser Premios De primera Entonces Los números Relacionados Al 9 Que son Precisamente 09 19 Que ya fue Premio 29 39 49 69 79 8 9 9 9 Es decir Es ahí Donde está La matemática Calculadora Contra nosotros El 9 Que es el número Invasor Sabe muy bien Que el 90% De los premios Tiene 3 Tiene 6 O tiene 9 Al ejemplo De un 6-3 El 6-3 Es más de lo mismo Es decir Al 6-3 Es igual Que hablar De 9-3 6-3 3-6 Igual A 9-3 3-9 Tenemos 9-3 Tenemos 6-3 Que nos queda Entonces Dentro De la escala Del 30 Saber Que realmente En esa escala Está el mismo Número 30 El mismo Número 30 Que está Engavetado Con la pareja 33 Pero Inusual Es hacerlo Lo están haciendo Ahora Jugando Con prácticamente 6 O 7 Números Iguales Que son A su vez Relacionados El uno Con el otro 34-43 Que es 34-43 Es precisamente 93-39 A la salida Del 93 Entonces Nos llega Precisamente La oportunidad Anoche Perdón Anoche 48 48-84 Es de 93-39 Perfecto De 34 34-43 Es 9-1-19 9-1-19 Es 34-43 Tenemos 19 Pero no tenemos 34 Tenemos El resultado De anoche 48 Que es precisamente Que Más Del 93 48 Es Más Del 93 Quienes Conocen De control diamante Saben De lo que estamos Hablando Y ahí Radica La base Fundamental De la oferta Día por día Día por día Que está ya En la semana Final Únicos Que reciben Un mensaje Diario De un número Derecho al revés Para una sola Lotería Únicos Que con un número Derecho al revés Pagan 3 mil pesos Para ser Miembros Durante 7 días Consecutivos Día por día Última semana Disponible Gran final Para esta oferta Usted llama Oficina No hacemos negocio Por Whatsapp Por Instagram Ni por Facebook Ni Youtube Nosotros Manejamos todo Por oficinas En la capital 809 626 7885 En Santiago 809 724 0272 Ahí están En pantalla Ahí están Los teléfonos En pantalla Para que puedas Llamar En este momento Y desde el call center Nos van a dar Los detalles Señoras y señores Esto que conforma Control Diamante Es impresionante Mañana Tarde y noche Nosotros Trabajamos Para dar La mejor realidad Para dar El mejor resultado Se acerca Gana más Y estamos Preparados Para otra Gran sorpresa Con resultados Favorables Para clientes Y miembros De esta familia De Control Diamante Construir Construir un imperio Cuesta mucho esfuerzo Pero es la realidad Control Diamante Trabaja Así De verdad Mañana Tarde y noche Cada día Certificamos Que somos El imperio De la numerología Nuestras probabilidades Transforman Y se convierten En premios De primera Día por día Las técnicas Y estrategias Funcionan Y rompen Barreras Rompen bancas En todo El país Consultas Conferencias Seminarios Cobertura En todas Las redes sociales Programas De radio Y televisión Una llamada Por minuto Mensajes WhatsApp Hacen Que nuestro Crecimiento Sea Un verdadero Fenómeno Por eso Es tiempo De jugar Y ganar Es tiempo De prosperidad Es tiempo De éxito Es tiempo De control Diamante Con oficinas En Santiago Santo Domingo Una red De representantes En todo El país Y Estados Unidos Aquí Podemos Decir Te esperamos En control Diamante Para el éxito Y la prosperidad Control Diamante La marca La marca Del éxito Eso Eso es Lo que hace La diferencia Eso es Lo que marca La diferencia En control Diamante En vez En vez De perder El tiempo En chismes Fútiles Y baladíes En vez De perder El tiempo En discusiones Y ofensas Nosotros Estamos preparados Para el presente Y el futuro Control Diamante Es la casa Del éxito Llame ahora 809-724-0272 Repito Jugada maestra Está prácticamente Cerrando Usted tiene oportunidad De ingresar Solo faltan Cinco personas Para concluir Y usted Puede ser una de ellas De las que ingrese O de las que se queda afuera Usted decide Volvemos en breve En minutos Regresa El fenómeno